Hola, muy buenos días. ¿Cómo están aquí en Los Ángeles de la Mañana? Bueno, hoy comenzamos el día con una información que cambia, de alguna manera, el caso de Natacha Haid, el caso de su muerte. Tiene que ver principalmente con el falso testimonio de su socio. Nosotros estamos en un ratito nada más en la fiscalía donde él está porque tiene que volver a declarar. Hay un falso testimonio, la justicia está investigando, hay contradicciones. Entonces, nadie sabe bien qué pasó con el celular, por qué pasó de la cartera de Natacha al auto de su socio. Así que en un rato vamos a empezar a esclarecer paso a paso con mucha información en el programa. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, sí, el testimonio, la verdad que sorprende porque ayer era un hombre, lo escuchábamos, un hombre quebrado, perdón, diciendo que él no tenía por qué mentir, que él contaba la versión, su versión. Y hoy, digamos, tenemos la versión totalmente diferente. Bueno, la justicia está investigando. Porque las cámaras lo delataron. Bueno, las cámaras era un dato muy clave, ¿no? Fundamental. Porque hay 12 cámaras. Primero, decidí hablar de 16 cámaras. Ahora hablan de 12 cámaras en total. En estas cámaras, obviamente, está la verdad. Lo que no se puede saber es qué pasó por ahora adentro de la habitación. Nosotros tenemos a Maite, nuestra cronista, que está en la fiscalía. Hola, Maite, ¿cómo estás? Allí en la fiscalía de Tigre. Buen día. Marían, sí, hace pocos minutos llegó a esta fiscalía, a esta unidad funcional de investigación de violencia de género de Tigre. Llegó Raúl Velastiki Duarte, este hombre de 45 años, paraguayo, llegó encapuchado. Había estado aprendido desde ayer ya por estos testimonios que empezaban a contradecirse. Y ahora está declarando por tercera vez. Es la tercera vez que brinda testimonio. En este caso es frente al doctor Diego Calegari, que es el fiscal que está a cargo de esta unidad. Son tres los fiscales que están interviniendo. Se está trabajando con muchísima celeridad. María, en esto también hay que destacarlo. ¿Por qué vuelven a citar a este hombre? Porque empezaron las contradicciones. Y cuando le mostraron cámaras de seguridad que pudieron ver la gente de la fiscalía, este hombre empezó a contradecir su relato. Y ya lo que había dicho en un primer momento comenzó a cambiarlo. Muchas dudas sobre el celular de Natacha. Este celular que aparece en la camioneta de él, que lo encuentra directamente uno de los fiscales. El otro que está interviniendo, que es el doctor Sebastián Fittipaldi, es quien encuentra el teléfono de Natacha en la camioneta de este hombre. El primero había declarado que cuando no la encontró a Natacha empezó a llamarla, que le escribió, que le mandó WhatsApp, que Natacha no le contestó, que eso le llamó la atención. Eso fue lo que él dice inicialmente. Cuando encuentran el celular de ella en la camioneta de él, bueno, ahí empiezan las dudas. La otra duda es por qué agarró el celular con una toalla, ¿no? Obviamente da la impresión de que lo que pretendía era no dejar su huella. Exactamente. Los celulares también se están peritando, no solo el celular de Natacha, sino los celulares de todas las personas que estuvieron ahí, pero los relatos empezaron a contradecirse. Las cámaras fueron bastante esclarecedoras, todavía están visualizando el material, pero lo que parece es que no condice lo que declaró inicialmente, lo que declaró por una segunda vez y hay que ver qué dice ahora. Tiene un cargo de falso testimonio directamente. Cuando se va frente a la justicia, se tiene que decir la verdad. Y acá lo que empezaron a encontrar fueron varias contradicciones. También en cuanto a cómo estaba el cuerpo de Natacha cuando la encontró. Sí, eso es clave también, ¿no? En cuanto tardaron en llamar. Porque él lo describe en su testimonio que el cuerpo estaba de una manera que no es la que declaran el resto de los testimonios, ¿no? Él es el único que dice que ella estaba boca arriba, pero el resto de los testimonios habla de quienes lo vieron, ¿no? Bueno, que es el dueño del lugar. Él dice que estaba boca abajo, por lo tanto la tenían que haber dado vuelta para poder reanimarla. Sí, fue confuso. Él primero dijo, subí a buscarla, Gonzalo subió atrás mío. Estaba acostada boca arriba, desnuda y en el piso. Esto declara él sobre Natacha. Ahí nos desesperamos cuando vimos que estaba descompuesta, traté de reanimarla, Gonzalo ya lo había hecho y llamamos, quisimos llamar a la ambulancia, pero llamamos al 911. Dice que llegó la policía, que la ambulancia tardó en llegar y que la policía en realidad enseguida constató que Natacha no tenía pulso. Y lo mismo sobre el celular, cambia sobre la marcha lo que él va diciendo. Primero dice, no, se lo guardé en la camioneta para resguardarlo. Después dice, no, la estaba llamando porque me llamó la atención que no me conteste y subí a buscarla. Pero si sabías que el celular estaba en la camioneta, ¿por qué iba a contestarte? Sí, claramente. Hay otro dato, Mariana, que es importante. Sí, sí, Cari. Es que cambió el juez. Ayer, no recuerdo, creo que era Santa Marina el juez que estaba ayer. Por eso también hay movimientos, digamos, tan rápidos en la causa. De pronto ya Velastiki ha acusado de tener falso testimonio, varios allanamientos que se están haciendo, como que el nuevo juez, digamos, está impulsando la causa de otra manera y por eso van pasando las horas y vamos teniendo distintas novedades. Ay, no, no, tal cual. Digo, me parece que la causa, perdón, que la causa... Tomó como otro ritmo. Sí, va teniendo otro ritmo y me parece que se está investigando y hasta ahora uno tiene la sensación de que las cosas se estarían haciendo bien, ¿no? Un poco, digo, también por el reclamo de la familia de Natacha, que siente que, bueno, que ellos apuntan a un homicidio. En este caso hay que aclarar que, digamos, el hecho de que Velastiki esté nuevamente detenido no tiene que ver con que lo están culpando por el homicidio, sino que hay un falso testimonio, están ensuciando un poco... Es la persona que estaba más cercana a ella. El lugar de... Exactamente. Bueno, ¿por qué siempre Ulises, digamos, sin acusar, siempre apuntó? Hace foco sobre él. Claro, hace foco sobre él, evidentemente. Porque era el único que la conocía. Exactamente. Con él no era... Es el que la llevó a ese lugar. Él declaró que se conocían hace mucho tiempo y que se reencontraron el 31 de enero, o sea, no era un desconocido. Quizá era el único, que está el interrogante que yo me decía ayer, quizá era el único que realmente podía llegar a saber que si Natacha se volvía a drogar, le podía causar la muerte. Por eso él dice, en su testimonio, que no la vio drogarse, ¿no? Digo, es el único que realmente la conocía. Vamos a ir a las placas. Maite, lo compartimos también con vos. Las contradicciones de Raúl Belastiqui Duarte, que es el amigo de Natacha, que la llevó a este lugar, ¿no? En el Tigre. Dice, hubo contradicciones entre su declaración y sus movimientos registrados en las cámaras de seguridad. Por eso decíamos, las cámaras son claves. Totalmente. Y va a haber más, va a esclarecer más hechos seguramente. En su declaración dijo, haber visto el cuerpo boca arriba, cuando en realidad habría visto boca abajo. ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo que lo ha habido de una manera y estaba de otra? Inicialmente dijo que no sabía dónde estaba el celular de Natacha. Según las cámaras, se habría podido determinar cómo Belastiqui retira el celular del salón y lo esconde en su propio auto. Tremendo, claro. Tremendo, ¿no? Esta es otra de las contradicciones por las cuales está claramente llamado nuevamente a declarar y detenido. Y tercera vez declarando, ¿no? Y declarando por tercera vez. Dijo que no tocó nada en la escena de la muerte, cuando en realidad habría usado una toalla para ocultar el celular de Natacha. No solo para ocultarlo, sino creo que también para no dejar huellas. Claro, y aparte, no hay cámaras, no había en la declaración. Perdóname, Cari, la última, la última plata y ya te dejo. Después dijo que encontró el celular de Natacha en su auto, pero en realidad fue quien lo sacó del salón escondido en una mochila. Lo que quería agregar para sumar es que él dice que no estuvo ahí manipulando nada en la escena, digamos, del crimen de la muerte. Pero hay una cámara. Esa habitación da a una especie de parque donde hay una piscina. Hay una cámara ahí afuera. Ayer se lo mencionabas el abogado vos. Claro, donde estaba Rigón y el dueño del lugar y Velastiki, digamos, tratando, supongo yo, de ver si la podían reanimar de alguna forma. O sea, las cámaras, claro, captan eso. Entonces digo, ¿por qué mienten no contando? O en este caso Velastiki, ¿por qué mienten no contando? Bueno, me imagino cualquiera que sea. Ahora vos fíjate, vos fíjate que todo este... Fíjate que todo este, digamos, toda esta maniobra que hace, que cuenta, digamos, que están las cámaras de seguridad demostrando lo que realmente estaba haciendo, todo el tiempo que habrá llevado, ¿no, Maite? Porque lo que justamente decía ayer el abogado y Ulises, ¿cuánto tiempo se tomaron en llamar al 9-11? Hay un dato en la cámara de seguridad que termina... La última declaración, André, perdón, en la última declaración, él lo que dice es que tardó mucho en venir la ambulancia. No especifica cuántos minutos, dice que no registró exactamente, que ellos primero llamaron a la policía, que ahí llamaron luego a la ambulancia y que la ambulancia tardó mucho en venir y que termina siendo un policía el que constata que Natacha estaba bien. Pero también no son claros por qué primero inicialmente no se llamó a una ambulancia, porque quizás le surgió más fácil llamar al 9-11. Además, la cámara de seguridad, entre otras cosas, demuestra que Natacha, por lo menos hasta la 1-05, estaba viva. Porque es el horario en que ella ingresa a la habitación, se la toma de espalda, según describieron quienes pudieron tener acceso a las cámaras, y ya no se sabe más nada de ella. O sea que una 0-05 aún estaba viva. Porque además los otros testimonios, de los otros integrantes de esta reunión, como se queriera llamarla, ellos asumen que fueron a comprar droga, que consumieron, digamos, fueron contando, digamos, toda una versión que este señor, bueno, obviamente mintió. Perdón, Maite, tengo comunicación telefónica a Alejandro Zipola, que es el abogado de la familia de Natacha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todas. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, usted fue convocado claramente por parte de la familia para esclarecer también este caso. La familia insiste con que esto fue un homicidio, que no fue una muerte natural. ¿Qué tiene para contarnos en relación a las nuevas novedades del día de hoy? Y ahora con las nuevas novedades, reforza más la hipótesis también de que Natacha pudo haber sido víctima de algún tipo de delito, y la finalidad del mismo era obtener material sensible que poseía ella en su teléfono o algún tipo de pendrive o algo dentro de su mochila. Entendiendo así que se configura ahora, estamos dentro de un peor panorama, porque ahora es como una especie de conspiración, si uno nota las contradicciones, la detención, el tema de por qué envolvió el teléfono en una toalla para no dejar las huellas, cuál era la finalidad. Entonces, después tengo el letrado de la otra parte manifestando la posible existencia de agentes de la AFI en la escena o la participación, que su cliente, el dueño del lugar, nunca lo declaró. Sería que ahora tengo un combo de conspiraciones. Supuestamente nadie se conocía, pero... ¿Y usted cree que Velastiki pudo haber sido contratado por alguien para matar o para...? No descartamos absolutamente nada, no sé si para matar. Puede ser que se le haya ido la mano y conllevó eso. O para poder obtener un material, quizá la intención no era que matara a Natacha, sino poder obtener, como decía usted, algún pendrive o algún material que Natacha podría tener en su poder y que comprometería a mucha gente. Así es. Eso es una de las hipótesis que realmente se me hace cada vez más fuerte. Inclusive acabo de recordar algo que no lo dije en ningún lado. Natacha, cuando iba a algún lugar que consideraba que podía pasar algo o que no conocía o que no se sentía cómoda, me mandaba automáticamente la ubicación del lugar. Esto sucedió hace poquito, había ido a Mendoza, me dijo la verdad, no sé... Bueno, le mandó la ubicación y la foto del lugar y la foto de las personas con quien estaba. Me dijo, si pasa algo, ya sabés. Y en este caso no pasó, sería que la confianza que tenía con las PECI les generaba una tranquilidad y que realmente eso me refuerza la hipótesis de que Natacha iba a una reunión laboral. Doctor, ¿a usted no le parece extraño que cuando se hicieron los peritos forenses, estaba la primera línea de la policía y también declarado por el abogado Vega, estaba la AFI, que es la Agencia de Federación de Inteligencia? Eso me llama muchísimo la atención. La AFI va a una escena de un crimen común. Sería que ahora la única conclusión que me queda es que hubo una especie de escudo de poder o de algún interés de que Natacha estuviese callada o robar la información. Doctor, ¿se acuerda que se la vinculaba a ella como que trabajaba para los servicios de inteligencia? Estoy tratando de hacer una hipótesis o tirando al aire algo. Digo, la AFI no se entiende por qué estaba ahí y en un momento a ella la vinculaban con este grupo. ¿Tiene algo que ver o nada que ver? No, esa información de que Natacha trabajaba para el servicio de inteligencia la había pintado, creo que, revista Noticias. Y nosotros iniciamos unas acciones legales porque ellos pusieron como que en boca de ella dijo eso y ella lo negaba rejantemente. Por eso la semana pasada habíamos tenido una audiencia de mediación en donde, bueno, no concurrieron. Y en esta semana tendríamos que tener otra. Doctor, usted dice que el panorama para usted ahora con estas contradicciones y este falso testimonio se complica. Pero no sería como, digamos, allanar de alguna manera el camino para la investigación porque se pueden hacer careos con las otras personas que estuvieron ese día. Ahora mismo nosotros estamos por ir a la Fiscalía junto a Ulises. Sí. Y ahora el tema es, realmente, ¿quién me puede asegurar a mí que la escena del crimen fue realmente como se encontró? Claro. Y ¿quién me puede asegurar a mí que agentes de la AFI no entraron dentro de la escena del crimen? Es muy raro que estén ahí. Sí, digo, pero teniendo en cuenta la declaración del resto de la gente, digo, y este falso testimonio, tal vez ahí, digamos, hay un vacío donde se puede llegar a esclarecer de alguna manera, ¿o no? Sí, sí, claramente, porque ahora van a tener que, entiendo que van a cambiar muchas de las relaciones. Claro, a eso me refería, claro, claro. Porque los demás, bueno, se fueron y tuvieron más tiempo de pensarlo y la sección se quedó en el lugar y claro... Y qué en cuanto a la salud de Natacha, ¿no? Porque también, digamos, el año pasado ella contó públicamente que su salud estaba deteriorada de alguna manera, que venía con muchas infecciones, que estuvo internada en varias oportunidades. Entonces, independientemente, digamos, de lo que pasó esa noche puntualmente, en cuanto a lo que hablamos, ¿no? Si plantaron la escena, estas contradicciones por las cuales hoy, justamente, su socio amigo está nuevamente detenido. Digo, ¿pudo haber, digamos, su estado de salud, ¿pudo haberla llevado también a este desenlace fatal? Yo la veía perfecta. Hay que diferenciar lo que era Natacha en las redes sociales o lo que decía Natacha en las redes sociales. Y en los medios. El día jueves, nosotros nos presentamos en tribunales, yo me encontré con ella a las 7 de la mañana y estuvimos hasta las 4 de la tarde haciendo de todo y la vi con una energía única. Inclusive, después seguimos, continuamos hablando y, bueno, en la noche me dijo, la verdad que estoy un poco cansada, me parece que voy a suspender la reunión. Y supongo que la reunión se dio el viernes. Pero yo la veía espléndida, no la veía mal para como estuvieron circulando desde que tomaba tranquilizantes. ¿No es verdad la versión de que estaba medicada, que tenía una medicación a diario que ella tenía que consumir por un problema de salud? Sí, sí, pero eso no le conllevaba algún peligro en su vida. Estaba controlada por el tema de la medicación. Doctor, hablando sobre las medicaciones, doctor, y acercándonos a los resultados del día jueves que se van a brindar desde La Plata con respecto a la autopsia, ya se puede uno ir acercando según informaciones que obviamente no son para dar en los medios y están dentro de la fiscalía, pero a lo que los periodistas pudimos tener acceso. Se habla de 5 medicamentos que se encontraron en el cuerpo de Natalia. ¿Usted está al tanto de esta situación? No, y si la información está, es falsa porque la pericia de todos los periodistas no se hizo absolutamente nada con respecto a sangre ni a orina. Si está circulando puede ser un informe de la causa de abuso, pero realmente desde ahora no hay absolutamente nada. Sería quien diga que Natalia tenía algo particular el día de su desenlace, estaría mintiendo. Claro. Doctor, vamos a compartir con usted, si nos puede guardar en línea, el testimonio de Luana, la chica de 19 años, que también estuvo presente esa noche, esa trágica noche, que es la prostituta, que declaró y ayer dio una nota en telenoche. Vamos a compartirla. Y a mí me invitó un amigo, que es Voltio, y me dijo que iba a hacer una junta empresarial, algo tranqui, que estaban comiendo sushi. Íbamos hablando por Instagram y me dijo, venite, yo iba a llevar a una amiga y no quiso que la lleve. Y bueno, llegué hasta el lugar. ¿En ese momento estaba él solo o había alguien más? Sí, estaba Natacha, estaban todos juntados ahí en la mesa de afuera. Bueno, me presentaron que era Natacha High, yo no tenía idea quién era porque mucha bola a la tele no le doy. Estaban tomando champán y estaban todavía las comidas de sushi y todo. ¿Y a ella cómo la viste? Y en ese momento la vi bien, estaba normal. Después a lo último, los últimos tiempos que llegué a verlo, me noté igual la voz, medio que no se le entendía. Al menos yo no le entendía lo que decía mucho. En un momento hasta la escuché decir que estaba borracha. Pero tranquilamente, siempre estuvo alegre, feliz, nunca la vi mal. Después había Pepa y preguntaron quién quiere y ella dijo, yo quiero. También consumió Pepa. ¿Cocaína había? Había en el lugar cocaína, pero yo a ella nunca la vi consumir. Yo no la llegué a ver. En un momento que estábamos ahí sentados, no me acuerdo igual mucho los nombres porque no los conozco a ninguno. Creo que es Gonzalo, el dueño del lugar. Bueno, en un momento cuando yo ya se había ido con él, él vuelve y tranquilo, normal. Y le preguntamos qué onda. Ellos le preguntaron qué onda. Porque se había ido solo con Natacha. Sí, se había ido. Nosotros pensamos que había estado con ella o lo que sea porque lo vimos tranquilo. Y nada. Y ahí es donde dijo que creo que se durmió o está descompuesta. No me acuerdo bien. Subimos arriba. Estábamos tomando todo. Hablando. Cuando esto viene todo voltio, desesperado, diciéndome, Luana, Luana, Luana. Salí, vení. Venite que la chica se descompuso. Y no quiero que te metan en un quilombo que vos no tenés nada que ver. Yo no entendía nada. Y a esto le pregunto, pero qué pasó, quién es. Y este con el que yo estaba me dice, es una chica que, Natacha High, no la conocés. Estaba metido en muchos quilombos mediáticos y todo esto. No tenía ni idea. Yo como estaba asustada y no entendía nada, salí corriendo. No había ni música, como para decir fiesta, nada. Estábamos todos sentados en una mesa, tomando champán. Yo fumaba, los que fumaban, fumaban. Los que se grababan con su otra cosa, iban adelante ahí donde estaba esa mesa de mármol y consumían ahí. Pero más allá de eso, no sé si te llamaría fiesta o algo tan así. Bueno, doctor, ya escuchábamos el testimonio de Luana. ¿Qué piensa respecto a este testimonio? Que no es el mismo que brindó en la sede judicial. Y ahora eso me refuerza más la hipótesis. O sea, también tiene contradicción. Exactamente, porque ella había dicho que estaban todos drogándose. Bueno, y que Natacha. Natacha tenía una particularidad cuando la vacuna, que uno no la conoce y ella siempre estaba exaltada. Y bueno, a veces se trastabilizaba cuando... Sí. Pero eso no significa nada. Ahora, doctor, lo que me cuentan a mí es que ella el 12 de febrero le recetaron en el hospital Alvear. Clonazepam, no sé si se pueden nombrar todas estas marcas, pero bueno, Clonazepam. Es la droga madre. Y que ella tenía que volver a atenderse, porque pedió médico, el 18 de febrero y no fue. O sea, que ella podría haber estado tomando este tipo de medicación. Incluso esa misma noche... Ayer Ulises dijo que solo Clonazepam tomaba. No, bueno, ahora el 12 de febrero le recetaron estas tres medicaciones. Sí, pero no creo que la esté tomando, porque si hubiese estado tomando esa medicación, no hubiese ido a la reunión, porque cualquier persona que consume un derivado del opio sabe que el efecto es... No, pero depende de la cantidad de... Porque muchas veces está medicado a personas psiquiátricas. Le digo porque conozco el tema. No soy experta, por supuesto. Pero a veces en dosis más pequeñas, digamos, no altera, digamos, ni el caminar, ni el habla, ni nada. Depende de cómo está suministrada, ¿no? Sí, pero fíjate que se la recetaron y después no se la revisó. Sería que no sabemos si funcionó o no. Yo creo que no. Yo por lo que entiendo, por lo que me decían Nati, estaba tomando nada más Clonazepam, pero por el tema de los ataques de Panko. Ah, claro. El Clonazepam creo que era casi ínfimo. Era creo 0,5. Así que no creo que eso me haya conllevado a nada. La otra medicación, no sé, desconozco. Claro, bueno, igual combinado con el LSD, supongo que estaría bueno tener un médico tal vez para entender un poco más cuáles serían los efectos, las reacciones y qué es lo que puede pasar en el cuerpo de una persona con toda esta combinación explosiva. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Cualquier cosa, estamos nuevamente en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, muy atento. Volvemos al móvil con Maite, que está allí en la Fiscalía de Tigre. Hola, Maite. A raíz, recién escuchaba, Marian, que pasaban la nota aluana. Bueno, es muy probable que a raíz de esa nota, donde dice algo distinto a lo que dijo ella en su declaración, sea citada nuevamente para ampliar su indagatoria. Sí, seguramente va a ser citada nuevamente aquí para poder ampliar y volver a ver si hay contradicciones. Recién hablaba con algunas fuentes de la Fiscalía. Y lo que dicen es que las cámaras de seguridad develaron muchísimo. Así que hay muchísimas contradicciones, no solo entre las cámaras de seguridad y lo que dicen, sino entre ellos. Entre todos los testigos, entre todas las personas que estuvieron esa noche. Obviamente no develan cuáles son esas contradicciones, porque si no sería una manera de alertar a cada uno de los testigos. Pero sí van a tener que presentarse seguramente todos para ampliar, porque encontraron muchísimas contradicciones. O sea, perdón, Cintia, lo que tampoco sospechaban ellos era que había tanta cámara. Claro, sí, hay muchísimas imágenes, hay muchísimos ángulos desde donde mirar algo que no sucede siempre. Y me cuentan que hay una cámara... Eso es lo raro, porque el dueño sí lo sabía. El dueño, bueno, sí, obviamente sabe cuáles son las cámaras. Me cuentan que hay una cámara de seguridad que muestra el pasillo y la puerta, o sea, de la habitación. Que es de donde se puede... Hay un rango de, bueno, una 04, que ya lo habíamos dicho, a una 49, que es el rango ese en el que, bueno, se toman el tiempo para llamar al 911. Claro, donde va dos veces. Esa es la cámara, está ahí, está en la puerta de la habitación. Esa es una cámara clave, porque es la que muestra que entran y salen. Y ahí, bueno, obviamente esto lleva tiempo, porque hay que investigar, hay que visualizar cada uno de los movimientos. Son 12 cámaras en total, habíamos dicho. Es una investigación que va a llevar tiempo. El dueño del lugar, Rigoni, estuvo ayer haciéndose varios exámenes médicos acá en la UFI y seguramente va a ser citado de nuevo. Y una pregunta, Maite, tengo entendido que es inminente la detención de otro de los cinco que estaban ahí, de los testigos, que es un hombre, no es justamente Luana, pero... Que se habría escapado. Es inminente, no se puede decir, no digo el nombre, lo sé, no digo el nombre por cuestiones de seguridad, porque... Se puede hacer un prófugo. El que estaba hasta ahora, no sé qué ha pasado en los últimos minutos. Sí, están todos siendo muy cautelosos por eso mismo, Cintia. Pero, Maite, quizás vos tenés información, pero el que estaba medio desaparecido es el electricista. Voltio. Es que es Voltio, ¿no? Porque dicen que, bueno, claramente, como su teléfono celular, él lo tuvo que entregar a la justicia, en la casa han ido a tocarle la puerta, claramente no lo encuentran. Y es el que ofició de dealer, digamos, en esa fiesta. Exacto, es el que fue con los dos mil pesos a comprar la droga que, bueno, que luego consumieron. El próximo. ¿Se sabe algo de él? Siempre con las detenciones, siempre con las detenciones, Marian, la policía también nos cuenta como hasta ahí y tratan de ser bastante cautelosos para no avisar tampoco a la persona. Pero sí te puedo decir que se está actuando con mucha celeridad, que están interviniendo tres fiscales distintos. Hay un fiscal de violencia de género, hay un fiscal que es el que estaba de turno y hay un fiscal de drogas. Claro. Y están actuando con mucha rapidez. De hecho, en las últimas horas también lo escuchamos a Contegrán, que es el jefe de fiscales de la provincia de Buenos Aires, referirse a esto, referirse a las contradicciones que se están encontrando, a las cámaras de seguridad, digo, se le está dando importancia y se está avanzando sobre esto. Por eso te decía lo de Luana, que es probable que a raíz de esa nota, donde ella dice algo distinto a lo que declaró un sede judicial, sea citada para ampliar su indagatoria. Y de hecho, este hombre que hoy seguramente salga de acá detenido, que está prendido y declarando, fue por ampliar la indagatoria. Cuando entraron las contradicciones y tuvo que ampliar la indagatoria, bueno, ahí termina detenido. Por eso guarda también con lo que ocurre cuando los vuelven a citar en reiteradas ocasiones. Sí, ahora, Maite, tres veces, es la tercera vez que declara. ¿Hay alguna versión de por qué esta cantidad de declaraciones por parte de este señor? Es por las contradicciones, porque él primero lo cita y da su versión. Él dice, bueno, lo que pasó fue esto y esto. Bueno, puede irse a su casa. Cuando vuelve a declarar, ellos ya tenían unas imágenes de la Cámara de Seguridad. Ah, correcto. Entonces le preguntan por el celular puntualmente y le dicen, ¿puede ser que haya sido a dejar eso? No, 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 dice. No, no. Entonces le muestran las imágenes de la Cámara de Seguridad donde se lo ve a él, claro, donde no hay nada para refutar porque las imágenes hablan por sí solas. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí es cuando, por eso te digo, cuando amplía la indagatoria, que es algo que es habitual, porque muchas veces puede ser que algo que en la primera vez no recordaste, por el estado de shock, por la situación que estabas viviendo, se amplían las indagatorias. Pero acá empezaron a aparecer muchísimas contradicciones con lo que ellos ya tenían, que eran las Cámaras de Seguridad. Maite, perdón, te tengo que interrumpir porque lo tengo en línea a Julio Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted por esta comunicación, siempre muy atento con nosotros. Y bueno, obviamente nos comunicamos con usted porque, ¿quién mejor para poder ayudarnos a esclarecer qué es lo que está pasando con el caso de Natacha Jair y con las novedades que surgieron a partir de estas contradicciones, ¿no? De uno de los testigos en principio. Bien lo explicaban recién. Esta es una causa de la muerte de la señora Natacha Jair que se caratula investigación de causales de muerte, de modo que los fiscales están tratando de confirmar cuáles son las causas de la causa. La causa está determinada preliminarmente por la pericia que tiene que ver con ciertos elementos físicos que producen la muerte, es decir, el cese total y reversible de las funciones vitales. Ahora los fiscales investigan cuál fue la causa de eso. En ese marco se toman las declaraciones testimoniales de los que presuntamente eran los únicos cinco, o eran las únicas cinco personas que estaban en el lugar. Se supone que puede haber más gente. Los fiscales, por protocolo de investigación, no cierran ninguna hipótesis. De hecho, ellos han retirado una serie, incautado una serie de objetos, de allí se retiran, se extraen muestras de ADN, se contrastan con los ADN de las cinco personas, y si en los objetos había algún ADN distinto, bueno, comienza a analizarse la posibilidad de que efectivamente hubiese habido otras personas. Pero eso era una hipótesis. Ahora, doctor, me dicen que, bueno, obviamente por los celulares, por geolocalización y antena telefónica, saben dónde estuvo cada uno de los involucrados. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Y además los teléfonos están en poder de los fiscales, se va a trabajar sobre los contenidos y también sobre el contenido del teléfono de la víctima y de su iPad. Bueno, lo cierto es que después de las declaraciones testimoniales, se relevan otras pruebas, entre ellas videos de cámaras que estaban instaladas en el lugar, y aparecen contradicciones entre las declaraciones y respecto de los videos y de otras pruebas. Bueno, y además, claro. Por la cual se los convoca nuevamente a declarar. Bueno, esa es la explicación, perdón, que brevemente, la razón por la cual llama la atención de que sean varias declaraciones. O sea, hay una primera, después hay contradicciones, se los cita nuevamente a declarar, y en esa declaración ya las contradicciones se profundizan, por eso los fiscales lo que hacen es comenzar una investigación por falso testimonio. La nueva declaración que se está produciendo en estos momentos, o se va a producir en estos momentos, tiene otra naturaleza. Es una declaración que se asimila en nuestro Código de la Provincia a la declaración indagatoria. Y la declaración indagatoria, en realidad, suena fuerte siempre, pero en realidad es un ejercicio de defensa por parte del diputado. Es donde él ya no tiene obligación de decir verdad, porque ya no es un testigo, y puede negarse a declarar, y en realidad tiene que decir todo lo que considere pertinente en ejercicio de defensa. Pero que en este caso no lo hizo, declaró, y lo que le mostraron fueron las cámaras de seguridad que contra... Pero eso fue como testigo. Eso fue como testigo. No, 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 está bien, eso lo entiendo perfectamente, pero cuando ve la contradicción en las cámaras... O sea, ¿es así? Exactamente. Primero fue testigo, ahora está declarando como imputado, por eso usted dice que puede declarar o negarse a declarar. Efectivamente, cosa que no sucede en el caso de los testigos que tienen obligación de declarar y decir verdad. Perfecto. Ahora, doctor... ¿Podría quedar preso? Bueno, él está prendido actualmente. Sí, en este momento está detenido, pero digo... Es posible, una posibilidad es que derivado de la declaración, hay dos alternativas, que los fiscales consideren que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación, ni riesgo de fuga, o eventualmente, en función de las presunciones en contra, solicite al juez de garantía que transforme la presión en detención, y después hay un plazo eventualmente para solicitar su prisión preventiva. Y además, doctor, hay algo que es sumamente importante, que esto seguramente se conocerá en el día, el jueves, ¿no? Que es el tema del término del resultado de la autopsia, porque recién Mariana tenía una información que le llegaba de una clínica o de un hospital, ¿verdad? Sí, de donde ella estuvo internada. Y luego tenemos la palabra del doctor y hablan de diferentes drogas en el cuerpo de Natacha. O sea, digo, a ver, algunos dicen que solamente consumía clonazepam, otra versión indica que era risperin o risperidona, combinado con el clonazepam, más droga, más... Entonces, me parece que eso va a ser también fundamental. Eran clonazepam, perdón, no sidan, y risperidona. Risperidona. Ese elemento yo no lo puedo confirmar en modo alguno, porque guarda relación con las declaraciones testimoniales que se van a reiterar durante el día de hoy. Claro. De modo tal que yo no puedo decir que eran esas, que no eran esas, que no había ninguna... No, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Porque es muy importante lo que declaren los testigos en esta segunda instancia. Y los médicos que la atendieron en su momento también, ¿o no? Sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Doctor. Estamos por ahora centralizando en los tiempos del hecho. Ahora, Cari, perdón un segundo, hablando sobre esto, porque me llega acá también la otra causa que ella tenía, por la cual también tuvieron que hacerle estudios y demás, que es la causa por violación, donde ella cuenta que, bueno, le habían puesto la droga, la cocaína, creo que en un vaso la hicieron beber, los supuestos violadores, y en ese estudio se encontró que ella había tomado clonazepam, o sea, ella estaba tomando esa medicación. Porque recién hablábamos con el abogado y decía que él desconocía, si eso era así, o sea, ella estaba tomando... No, dijo que sí, clonazepam, sí. Admitió el clonazepam, pero no las demás drogas. No, es una causa nuestra esa, ¿eh? Claro. Está bien, está bien, sí, sí, lo quería sumar como información. Perdón, Cari. Lo que le quería preguntar es basado en su experiencia. Es un caso que usted lo ve como algo habitual, que suele pasar, a veces están este tipo de reuniones que terminan mal, por ahí no siempre con una muerte de por medio. Digo, o usted alcanza a ver elementos que lo hacen pensar que acá pudo haber pasado otra cosa. Por el momento, en la medida en que los fiscales mantienen la caráctula de investigación de causales de muerte, no está cerrada ninguna hipótesis. De la misma manera, debo ser prudente por un lado y categórico por el otro. No hay ningún elemento concreto que a este momento les permita a los fiscales modificar la caráctula y pasar a investigar un homicidio. Por lo tanto, en esto hay que ser prudente, hay que tener paciencia. Yo entiendo, por supuesto, la necesidad de esclarecer, que también es una necesidad propia del Ministerio Público, la cantidad de gente que está interesada por esto, que es una persona pública. Claro. Pero también hay que garantizar lo del derecho de defensa de todas las personas que están involucradas, hay que lograr un cierto equilibrio. Por el momento, en concreto, no hay nada que esto nos confirme. Pero sí hay, yo lo he dicho, una situación estructural de un conjunto de elementos que denotan un carácter muy lineal con la muerte natural. Entonces, ahí aparece una alerta para los fiscales, dice, ¿por qué todo esto es tan lineal? Investiguemos con un poco más de detalle. A veces cuanto más lineal, más sospechoso. Sí, y a veces es lineal, porque es lineal, pero genera una alerta. Lo que pasa, doctor, en este caso llama la atención porque ella justamente hizo alertas por distintas vías de comunicación, alertando que podía pasarle algo y temía por su vida, ¿no? Sí, entiendo perfecto. Bueno, de todos modos, yo lo que les garantizo, y me parece que está quedando de manifiesto, pero siempre las tareas son complejas de investigación, es que los fiscales son muy profesionales, están trabajando muy bien, la Fiscalía General ha adoptado medidas muy conducentes, formó, de hecho, fíjense que intervino el fiscal de turno, luego se le sumó el fiscal de género, que tiene mucha capacidad y capacitación, fruto de lo que es nuestra política en materia de violencia de género, para poder detectar fenómenos que para otros fiscales pueden pasar desapercibidos, y un tercer fiscal que es de los más experimentados del Departamento Judicial, se está trabajando muy bien. También va a pasar algo que yo quiero advertir, y es que después de unos días de intensidad, y de intensidad también informativa, se produce un amesetamiento en las noticias, donde tenemos las perillas que demoran un tiempo, la perilla tecnológica que demora más tiempo, y entonces comienzan las inquietudes y las dudas. Y las especulaciones también. Las especulaciones efectivas pueden garantizar que nosotros desde la Procuración y toda nuestra gente, en este caso en el Departamento Judicial de San Isidro, está trabajando con mucha seriedad. Doctor, ¿pueden llegar a llamar a algunos de los otros testigos? Los testigos van a declarar de nuevo esto. Todos. Todos, sí, todos, porque los fiscales, como digo, determinaron ciertas contradicciones que provocó esta nueva convocatoria. Comenzaron con esta persona. Con él, pero van a ir por los demás, porque hasta... Van a citar al resto para prestar declaración testimonial nuevamente. Bien, al principio de la mañana no se sabía mucho del electricista. Estaba con... No, sí, sí. Ese es más comprometido. No, está identificado. Está identificado, no sabe dónde está, y va a volver a declarar. Lo que le quería preguntar es, ¿qué pasa en la justicia? En un caso particular, ayer también nos lo preguntábamos, como el de Natacha Jait, que tenía tantos frentes abiertos en la justicia, acusaciones, cruzadas, denuncias. Cuando una persona, esto vale, para saberlo para todos, muere, y alguien tiene tantas denuncias a favor, en contra, digo, ¿cómo se activa o se desactiva el sistema judicial? ¿Qué causas siguen? Bueno, ella denunció lo independiente, ¿no? El abuso de menores, ¿no? Claro. A ver, según la naturaleza que la persona tenga o el carácter que tenga en el proceso. Si la persona es una persona que está acusada, investigada en el proceso, se extingue la acción penal por muerte, es evidente. O sea, si alguien la acusó a ella de algo, se extingue porque ella murió. Exactamente. Si ella acusó por alguna circunstancia, hay que ver si el delito es un delito de acción pública o de acción privada, o ahora ha cambiado la denominación, pero para que se entienda de instancia privada. En algunos casos la persona lo pone en funcionamiento, el proceso, y después ya la justicia lo sigue con independencia de que esa persona lo siga o no. Si es pública, lo puede hacer el Ministerio Público. Y le hago un hincapié, doctor, en un punto, porque, digamos, el tema de la causa independiente, por ejemplo. Claro, esa es la otra alternativa. Por eso le decía, disculpe que lo hago largo, pero ella puede ser denunciada o acusada, puede ser denunciante o creyente, y son las situaciones distintas, o puede ser testigo. Correcto. En la causa independiente era meramente testigo. Fue citada a declarar y declaró más de una vez, y aportó información. Alguna información ya estaba en la causa, otra era nueva, pero no se pudo contrastar con otras pruebas, así que está ahí latente. Y hay otra que fue útil para la fiscal. Para la fiscal... Pero, por ejemplo, en el caso de la violación a la que ella hacía referencia, digo, en el caso que esto no tengo por qué dudar, y supongo que habrá sido así, estas dos personas que la violaron en un ámbito privado, digo, para hacer justicia, sea Natacha o cualquier persona, ¿cómo sigue adelante la justicia investigando para saber si esto es verdad, y estas personas tendrían que estar presas si hicieron esto? Bueno, justamente, justamente según la calificación de la acción. Puede ser un delito de acción privada, y entonces no se puede seguir adelante, porque la persona que ha sido la víctima ya no vive, pero puede ser que... Es terrible, porque digo, si hay dos personas que violaron a alguien y están en la calle, pueden hacérselo a otra persona. No, porque ahí lo que se produce es una modificación de la calificación, eventualmente hay una asociación ilícita, un delito que tiene algún tipo de repercusión pública, no solo particular, y se puede seguir por los fiscales. ¿Y quién debería continuar? ¿Algún familiar? ¿Lo continúa el Estado? ¿Los fiscales? ¿Lo continúa el Estado? Claro, lo continúa el Estado, exactamente. En esos casos lo continúa el Estado. En el caso de la situación como testigo, bueno, no hay ninguna afectación a la causa, esto también lo quiero dejar de pasar. ¿Y lo continúa el Estado, doctor? ¿Está previsto que se pueda continuar? Porque hablamos tanto de la justicia y está tan vapuleada también, que me pregunto, con todas las prioridades de las que nos tenemos que ocupar, digo, no sé si la justicia se va a ocupar de esto, como de tantas otras cosas, ¿no? La justicia se ocupa de todo, yo lo que puedo hablar es del ámbito de la justicia de la Provincia de Buenos Aires y particularmente del Ministerio Público. Esa causa no es una causa de la que yo tenga conocimiento en cuanto que se haya realizado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. No lo sé. Se lo preguntaba en general por su experiencia. No, no, por eso, por eso. En tal sentido le contesté. Pero también ahora, bueno, extremo la prudencia y digo, porque yo no hablo de otras jurisdicciones, como tampoco me gusta que mis colegas hablen de nuestra jurisdicción. Por supuesto. No, los ciudadanos nos preocupamos por eso. No, y en el ámbito de la justicia, hasta donde yo tengo conocimiento, hay que tener confianza de que esto se va a hacer. Y sí, tiene que haber confianza justamente porque si no Natalia tiene razón o tenía razón con respecto a que temía por su vida, porque si no cierra el círculo, matamos a una persona y entonces la causa se cae. Obviamente no es así. Por supuesto. Buscándole la parte sencilla a las palabras. Por supuesto, la entiendo perfectamente. Por eso nosotros estamos trabajando mucho en la consolidación de nuestro prestigio, nuestra imagen y nuestra seriedad y estamos muy encima de la tarea de los integrantes de nuestro Ministerio Público y bueno, a veces se nos producen episodios que no deseamos que se produzcan, pero en este caso tengan la garantía de que se están haciendo las cosas muy bien. Bueno, Julio, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que puede pasar con esta causa puntual de la muerte de Natacha? Lo que va a pasar es que va a haber algunos días más de intensidad probatoria y de noticia periodística y después van a tener que tener paciencia. Porque como les digo, nosotros ahora encaramos el tema del estudio de los teléfonos y del iPad, porque se sustrajo también un iPad de la víctima. Vamos a tener las pruebas toxicológicas y los estudios de ADN. Va a haber una revisión mucho más exhaustiva de las imágenes. Ahora, en principio, trabajaron los fiscales, ahora van a empezar a trabajar nuestros instructores, que son instructores de policía judicial especializados, que van a empezar a estudiar fragmento por fragmento de imágenes para detectar, puede detectar una sombra, por ejemplo, que no estaba, qué sé yo, cualquier cosa. Claro, y además la historia clínica, ¿no? La historia clínica de Natacha paso a paso. Porque esto me parece que es importante, porque hablan de tanta medicación, ¿no? De tantas drogas, que me parece que es fundamental. Y la autopsia dejó de manifiesto que el cuerpo tenía espacios necrosados, entonces hay que hacer un estudio muy cauteloso, y en ese estudio cauteloso hay que ser tremendamente respetuoso de la víctima y de sus familiares, por cierto. Así que, insisto en esto, unos días más de intensidad y de intensidad mediática, después se va a mesetar en términos de conocimiento mediático, pero la justicia sigue. Nosotros seguimos trabajos fiscales, en realidad, yo digo, son ellos. Sí, siguen trabajando. Mucho, muchísimo. Muchísimo. Y nuestros especialistas y peritos, y en un tiempo vamos a tener una respuesta. Así que, bueno, por ahora es todo lo que puedo decir. Así es, para que también ella pueda descansar en paz y su familia pueda encontrar la paz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Julio. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias. Siempre muy, muy generoso el doctor Julio Contedrán. Ahora vamos a otra comunicación telefónica con la doctora Mariana Lestelle. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo te va? Buenos días para todas. Buenos días para vos también. Bueno, obviamente nos interesa escuchar tu testimonio en este caso porque hablábamos justamente, recién Andrea lo mencionaba, la salud de Natacha, ¿no? Las internaciones que ella ya venía teniendo desde el año pasado, públicamente había contado que, bueno, que no la estaba pasando bien. Y ahora este desenlace fatal con esta combinación, aparentemente, de droga con otro tipo de medicación que ella consumía. ¿Esto te puede matar? A ver, como vos decís, Mariana, y como estaba recién comentando el procurador, hay datos que son objetivos y que son importantes a la hora de estudiar, y no solamente lo que surge de la autopsia, a la hora de estudiar cuando se produce una muerte repentina de causas dudosas, con un paciente que en distintas publicaciones, creo que Perfil, en su parte de Exitoína, hizo un resumen de historia clínica de los estados distintos, instancias de salud que había pasado Natacha. O sea que hay mucha información fidedigna, volcada en documentos como son las historias clínicas. Que sería muy importante que se cotejaran toda la historia clínica para saber lo que se encuentra en la autopsia, qué es lo nuevo y qué había de antes que pudo haber sido causal predisponente. Vos sabés, Mariana, que en el mes de enero, cuando ella tiene la causa del tema de violación, el último estudio toxicológico que le hicieron a Natacha, reitero, en el mes de enero, por la causa de violación, salió clonazepam y clorhidrato de cocaína. Bueno, pero el tema que te estoy marcando es este. Más allá de los trascendidos periodísticos que les llegan a ustedes, recién la escuché a Mariana decirlo del Hospital Alvear y demás, todo eso está consignado en los actos médicos que se hicieron en relación a una persona. Eso me parece fundamental e importante. No que quede a lo que opinan los testigos de cómo ven el aspecto externo de una persona, sino que hay volcado material de cómo se encontraba el paciente, los estudios complementarios, qué medicación recibía, y eso qué pudo haber tenido que ver en un desenlace fatal. Claro, ahora, los foreses se sorprendieron con el color del corazón. Viste que cuando nos enteramos de la muerte de Natacha, lo primero que surgió, lo primero que arrojó la autopsia fue la sorpresa del color de su corazón. Hablaban de un corazón como blanquecino. Entonces, te pregunto a vos qué significa eso médicamente. A ver, yo te voy a contar lo que me parece más importante del resultado de esta autopsia que ha pasado desapercibido claramente porque las interpretaciones no son médicas. Que la autopsia dice claramente falla orgánica múltiple. Sí. La falla orgánica múltiple no quiere decir que los órganos venían deteriorados de antes. Médicamente, un fallo orgánico múltiple es una situación catastrófica donde casi en simultáneo fallan todos los órganos y sistemas. Y eso se puede ver en un paciente fallecido. Uno de los signos, además de encontrar todos los órganos y sistemas lesionados, son sangrados en distintas partes del cuerpo. Cambio de coloraciones en distintas partes del cuerpo. Claro. Entonces, los peritos que actuaron tuvieron la certeza de que eso era un fallo orgánico múltiple. Es decir, eso fue lo que llevó a la muerte de manera repentina. Ahí queda preguntarse, ¿cuáles son las causas médicas que llevan a un fallo orgánico múltiple? Claro, ¿qué la lleva a eso? Si es el consumo del LSD que teóricamente Luana, una de las testigos, declara. Mirá, los fallos orgánicos múltiples en medicina, que ya te digo, es un síndrome agudo, catastrófico, que con alta tasa de mortalidad se puede dar por consumo de drogas. Que tiene que ver relacionado con algo que se llama síndrome serotoninérgico. Porque aumenta tanto la temperatura corporal que el organismo responde haciendo un fallo orgánico múltiple. También hay otras causas de fallo orgánico múltiple, como por ejemplo la sepsis, es decir, la máxima expresión de una infección. Los pacientes politraumatizados. Hay otras causas. Pero hay que estar especial foco a lo que dice la autopsia de fallo orgánico múltiple. Mirá, si te parece, Mariana, vamos a repasar. Tengo acá una placa con el repaso de los distintos puntos que arrojó la autopsia, ¿no? Por un lado dice ausencia de lesiones, ¿no? Que todos estuvieron de acuerdo en que, y la autopsia arrojó eso, que no tenía más de violencia. No tenía más de un cuerpo lastimado, ni signos de violencia, ni nada. Data de muerte de 12 a 18 horas previas a la autopsia. Ya las cámaras arrojaron que antes de la 1.05 aún Natacha estaba con vida. Insuficiencia respiratoria, edema pulmón, de pulmón, o sea, edema pulmonar, falsa, de lo que hablabas vos recién, evaluación multiorgánica y estudios de laboratorio, bueno, que es lo que resta, que es lo que falta, que se va a ir arrojando en los siguientes días. Esto es lo que dio en principio la autopsia de Natacha. Bueno, vuelvo a marcar, el punto más importante es la falla multiorgánica, porque la falla multiorgánica, uno ve el edema agudo de pulmón y claramente, o lo que se llama distrés respiratorio, y claramente eso lleva a la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria no es algo que uno lo pueda definir en la muerte, se define en los pacientes vivos. Acá creo que lo fundamental es el fallo orgánico múltiple, y de ahí investigar cuáles fueron las causas que llevaron a esta muerte repentina por fallo orgánico múltiple. Mariana, cuando hablamos de medicamentos, nos hablamos justamente de recetas que se fueron encontrando, y que seguramente están en la justicia, como un antipsicótico, un antidepresivo, y también algún derivado de la morfina, seguramente para algún dolor, más las pastillas de dormir, más la cocaína. Todo este combo, ¿qué puede producir en una persona? Lo que estaba explicando recién, este síndrome serotoninérgico, que implica que el corazón, el cerebro larga cantidades desmedidas de un neurotransmisor, que se llama serotonina, y que produce todos los cambios en el organismo, de los cuales lo más importante es la hipertermia, es decir, el aumento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados. Sumado al alcohol, ¿no? Lo producen drogas ilegales, como pueden ser la cocaína y el éxtasis, pero también lo producen drogas legales, como son los antipsicóticos, los opioides y los antidepresivos. A eso lo refería, Mariana, ¿sabés por qué te lo digo? Porque la verdad que no quisiera que quede, si vos me permitís, Mariana, que no quede como al aire, porque hay mucha gente que está mirando, y además somos uno de los países que más tenemos de mayor consumo de automedicación. De automedicación y con este tipo de sustancias. Claro, yo quisiera ser prudente desde mi lugar, porque yo mencioné el tema, como decía Mariana, el tema del clonazepam y la risperidona, que es la droga madre, ¿verdad? Ahora, el clonazepam es ansiolítico, ¿verdad? Sí. ¿Y la risperidona qué es lo que, digamos, para qué se recibe? La risperidona es un antipsicótico, al igual que el nocinan. Sí. Los llamamos ahora ecualizadores del estado de ánimo. Sí. Pero todos, el mecanismo de acción que tiene es alterar los circuitos de serotonina en el cerebro. Correcto. Al igual que los antidepresivos. Sí. Estos últimos medicamentos que estamos hablando. Entonces, este fallo orgánico múltiple muchas veces lo vemos en pacientes que tienen asociados medicamentos que aumentan la liberación de serotonina en el cerebro. Por eso tienen que estar combinados. Por eso hay que tener mucho cuidado como se los combina. Claro. Por eso se dan muchas alertas de cuáles son los signos al paciente que lo tienen que preocupar para que hagan la rápida consulta. Claro, porque esa medicación que vos decís, perdón, Cari, yo tengo entendido que hay personas que están medicadas con respiridona y con otros medicamentos, como decías vos, antipsicóticos, que no pueden ni oler el alcohol. Y menos cocaína. Pero por eso existen las potencialidades de lo que se llaman interacciones medicamentosas. Cuando se dan esas interacciones entre medicamentos, es posible que ciertos síndromes tóxicos se manifiesten. Claro. Ahora Mariana... Con mayor intensidad. Y perdón, ¿ella por qué tomaba esto? ¿Por el ataque de pánico? ¿Por los... Supuestamente. ¿Por quién le recetó eso? Yo lo desconozco. En primer lugar, vamos a esperar, que creo que es muy importante conocer qué dicen. A lo mejor no va a ser información pública, porque es información privada, pero desde el lugar que se investiga, es importante que el que analiza la muerte conozca qué le pasaba al paciente mientras estaba vivo para interpretarlo mejor y para buscar, a lo mejor en una autopsia, si uno no sabe, uno no busca todo tipo de drogas. Ahora, si uno sabe que el paciente estaba medicado con esas drogas, sí las va a buscar. Es fundamental, la historia clínica es fundamental para terminar de esclarecer qué es lo que le pasó. Te escuchaba atentamente, sé que tenés mucha experiencia, sos una luchadora particularmente con el tema de la drogadependencia y pienso que en un punto todos la veíamos, a Natacha, porque estamos hablando de ella y hay un montón de gente que está igual todavía, sufriendo este padecimiento que es ser adicto a las drogas, porque hay que decirlo. Entonces me pregunto, ¿la sociedad tiene alguna, no sé si la sociedad, el estado de responsabilidad? ¿Vos ves a alguien que va así por la vida? Lo veíamos todos en un punto, más allá, esto va a decirlo la justicia, si fue un homicidio o no, es la crónica de una muerte anunciada. Pero vemos un montón de gente que vive como vivía Natacha. Entonces digo, ¿cómo se le pone freno a una persona siendo adulta para ayudarla? Por eso digo, amplío el tema, porque hay un montón de gente que está, como estaba Natacha, como la veíamos sacada, como se dice vulgarmente. Es todo un tema el tema de la drogadependencia. A ver, es muy buena tu pregunta, Karina, porque podemos definir qué es lo que nos preocupa. Creo que se ha dejado en los últimos años de hacer campañas preventivas en relación al uso de drogas. Siempre ponemos la asistencia al paciente cuando ya tiene el abuso o la dependencia de sustancia. Una de las características es que el que padece el abuso de drogas, lo dicen los criterios médicos, la consumen más allá de saber el daño que le están causando. Entonces, es muy difícil, y hablo de cualquier droga que genere dependencia, incluso el tabaco. Es muy difícil que alguien que tiene una severa dependencia a una sustancia, droga, tabaco, alcohol, por una indicación médica la desce de golpe. Yo he visto pacientes con cáncer de pulmón fundando por la tracheostomía. Entonces, es muy difícil que por el solo consejo médico, si no hay un tratamiento de seguimiento del paciente, que verá si es una internación o lo puede hacer de forma ambulatoria conforme sea la enfermedad, que el paciente por sí mismo pueda solo, porque ya te digo, está definido por eso, más allá de tener conocimiento del daño que le puede producir, el consumo sigue. Pero me parece importante también marcar otra cosa, que estas situaciones que vemos de muertes repentinas asociadas a drogas, no solamente se dan en personas que son dependientes o adictos. Hay ciertas drogas que así sean consumidas por primera vez, pueden producir estos desenlaces fatales. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Mariana, acá siempre con mucha claridad a la hora de poder desarrollar estos temas. Son temas tan difíciles, tan complicados y delicados. Sí, donde además se busca la verdad en todos los sentidos. Y también saber cómo estaba la salud de Natacha es algo muy importante. Muchas gracias, Mariana, doctora, como siempre. Que se esclarezca por la familia, para que tengan un poco de paz. Por su paz y por la paz de su familia y sobre todo de sus hijos. Gracias. Un beso para ustedes, adiós. Un beso, un beso grande. Bueno, vamos a ir a ver una nota de la enemiga más pública, que al menos ha tenido en los últimos tiempos Natacha Haid, que es Mercedes Ninzi, que tuvo declaraciones muy polémicas a partir de este desenlace fatal. Vamos a escucharlo. Son mis compañeros, yo los quiero mucho porque son mobileros como yo y hacemos guardia millones de horas. Pero ya del tema de Natacha Haid no quiero hablar más. Pero como colega, venimos a buscarte, ponemos un segundo en la esquina. Inventaron, pusieron cuentas de Facebook que no son mías. Pero la pregunta es, ¿qué fue un troll? Lo que quería mostrar es esta. Esta es la causa, esta es la denuncia que yo hice sobre ese Twitter trucho, que yo no lo había escrito, donde se usó mi foto, donde hacía referencia que Natacha Haid iba a morir como Nisman. Yo ese Twitter nunca lo escribí. Eso queda clarísimo. Lo denuncié en la justicia. Entonces, eso, ese Twitter fue trucho, pero ¿para qué vamos a hablar de una persona que está fallecida? Ya está. No, lo que queremos preguntar no es eso. Eso para nosotros es clarísimo. Ese Twitter fue falso. La pregunta es la siguiente. ¿Vos creés que no conmueve la muerte de Natacha? Lo dijiste al aire en Crónica. ¿Te arrepentís de esos dichos? Yo lo que digo es que cuando hay una mala persona, al morirse no la convierte en una buena persona. Pero creo que para... ¿Pero vos creés que para todo el mundo era una mala persona? No, pero para mucha gente la querría muchísimo, supongo. Sí, de hecho Ángel, Ángel de Brito, que es mi amigo, la quería muchísimo y yo lo respeto. Y me da lástima por su hijo, que es muy terrible que se muera su mamá. Está muy dolido por lo que dijiste. Dijo que Dios te perdone. Bueno, pero yo no soy hipócrita. ¿Vos con Ulises tuviste algún tipo de relación? No tengo nada contra Ulises para nada. No, no, no. Más, creo que lo vi una sola vez en mi vida que vino acá al canal. ¿Y el trato con él fue un trato amable? No tengo ninguna causa contra él, tampoco, nada. Y las que tuve contra Natalia ya... Bueno, se terminaron. Ya fue, chicos. ¿Natalia extorsionaba de forma paga? ¿Ella recibía dinero por manchar gente? Ustedes lo saben mejor que yo, lo que hace Natalia Hayt. Ustedes hacen notas a la noche, yo no. Ya está fallecida y ya no hablo más de Natalia Hayt, chicos. El dueño de Sanadú dijo que había gente de la AFI durante los allanamientos. Esto acaba de suceder. Hubo gente de la AFI en el programa de Mirta Legrán, Ana María Polero. Entonces, pero no voy a hablar más. Se acabó, ella está fallecida. No tiene sentido seguir hablando. ¿La burla, lo que fue tomado como una burla, si va a estar en los Martín Fierro o no? ¿Eso lo sostenés? ¿Estás arrepentida de haberte expresado así? No, no sé, no creo que la ponga Ana Martín Fierro. Bueno, salvo que la... No sé, pregúntale a Ventura. No sé, yo no tengo nada que ver con Aptra. Me pareció terrible mostrar la foto. Viste que temprano, ya en la madrugada, yo estaba trabajando desde la madrugada y ya nos ofrecían la foto esa. Me pareció de terror. ¿La cura la subió a esa foto? ¿Qué opinas de eso? No sé, no me gustó. Pero bueno, Luis haga lo que quiera. Yo no tengo problemas. Él la quiso poner, es cuestión de él. Bueno, vamos a ir a un corte y en breve seguimos con el tema. Aquí, como todos los días, aquí en Los Ángeles de la Medina. Bueno, acá estamos de vuelta en el corte. Distendimos un poquito. Es un tema muy, muy difícil abordar lo que tiene que ver, bueno, con la trágica muerte de Natacha Haid. Ojalá muy pronto se pueda esclarecer todo lo que fue ocurriendo esa noche y que los testigos puedan ir declarando uno a uno, que eso es lo que va a pasar en el día de hoy, al menos. Sí, además, María, sabemos, y lo hemos mencionado aquí en el programa, que hay una persona que estaría dando vueltas si no fue a declarar. Esto también me lo pasan algunos periodistas especializados, como Nacho González Pietro, ¿no? Que me parece que es importante, ¿no? Y además, el tema del día jueves, que va a ser fundamental, no sé a qué hora se dará a conocer, si a la mañana o a la tarde, el tema de la autopsia, ¿no? Me parece que eso, y además creo que el tema de la medicación y de las historias clínicas, como decía la doctora Mariana Lestelle, va a ser fundamental. Andrés, también el día jueves la policía científica va a reunir, va a recopilar todos los datos, y recién dentro de 10 días se van a poder empezar a tener... Preliminares, claro. Sí, pero estudios preliminares siempre hay. Y se está buscando muy fuerte sobre el cuerpo de Natalia de todo lo que se tomó un segundo ADN. El día jueves también va a ser importante la declaración de Elisa Vera, que si bien no estuvo en el hecho, va a declarar con el abogado Fernando Cortés, va a ser el abogado de ella. ¿Qué fue quién? Bueno, los contactos. La conexión y la responsable también de ese encuentro previo, un almuerzo previo, para gestionar justamente el encuentro de esta noche fatal. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una nota que hicimos con Chiche Helblum. Él habla puntualmente de los servicios de inteligencia. Primero, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te impactó la noticia del fallecimiento? No, no, no. Me despertaron a las 4 o 5 de la mañana. Me avisaron de Diego Veloz que es lo que había pasado. ¿Cuál fue tu primera intuición? ¿Qué sentiste? La verdad, sinceramente, no me sorprendió. Creo que era un final anticipado. Después de las circunstancias, bueno, son otra cosa, ¿no? Pero la verdad que era un final anticipado. Uno sabía que iba a terminar de ese modo. Más tarde o más temprano. Para vos, entonces, es una muerte debido al consumo. Es muerte natural, casi. Ahora, las circunstancias, no sé, digo, qué sé yo, puede haber sospechas. Yo creo que prepararon la escena. Creo que todos los personajes esos son marginales, ¿viste? Que es una runfla rara, ¿no? Pero bueno, era el mundo en que ella se manejaba. No fue la intención, digo, en ese momento, para vos, entonces, preservarla a ella, sino limpiar la evidencia. Hay una escena claramente manipulada. Pero estoy seguro. Cuando vayas, cuando ves... No tengo duda de eso, no tengo ninguna duda. Pero bueno, habrá que determinar si eso es simplemente por la turbación de enfrentar un episodio de San Andrés. Ustedes dicen que no es fácil encontrarte con un muerto en la cama. Ahora, si eso, una reunión que era de trabajo y se convirtió en una reunión de sexo y droga, ¿qué es eso? Eso ya es muy difícil saberlo. Y ya se manejaban los márgenes más oscuros de la sociedad. Bueno, es un final anticipado. ¿Con los dichos de Mercedes Ninsi, qué sentís? Yo no hago juicio sobre eso. Necesito preguntarte esto. Mercedes Ninsi opina que se llevó muchos secretos a la tumba, como quién le pagaba, y que hubo gente de los servicios de inteligencia en los allanamientos. Lo dijo el abogado. Los servicios de inteligencia de todo el mundo tienen como brazo investigador, investigativo, a la prostitución. Pero eso es normal, digamos. No es una excepción. No, no es una excepción. Las prostitutas son una fuente de información muy importante porque la gente suele contarle cosas que no le cuentan a nadie. Siempre, en todos los servicios de inteligencia, ha habido prostitutas informando. Si a la tacha era o no era una informante, yo creo que sí. Yo creo que sí porque ella me lo dijo, más de una oportunidad. Ahora, yo no sé si creerle o no creerle, qué sé yo. Yo entiendo que es normal que eso pase. Pero bueno, nadie tiene un recibo de sueldo para certificar eso. Vamos directo a la Fiscalía de Tigres. Allí está Ulisset Haid, el hermano de Natacha Blanco. Dice que Natacha no llevó la droga. Acaba de una nota Luana, públicamente creo que fue para Telenoche, donde dice que Natacha no consumió cocaína. No consumió cocaína. Entonces, nadie coincide con el mismo relato. Todos se contradicen. Así que me parece que no hay más nada que hablar y en horas se tendría que confirmar lo que yo vengo diciendo en todos lados. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué creen ustedes? Igualmente, las hipótesis son ahora muy abiertas. No sabemos si esto fue un crimen encargado, si esto la única finalidad era el robo de información sensible que poseía Natacha. Y bueno, vamos a estar hablando ahora con la Fiscalía y no vamos a descartar absolutamente ninguna hipótesis ya que la presencia de agentes de inteligencia y el tema de la manipulación de los teléfonos es llamativo. ¿Está corroborado esto de participación? Porque ustedes están haciendo en realidad una situación grave lo que están contando. Eso es lo que se puso en conocimiento por parte del letrado, del dueño del... ¿Cómo se llama? Del salón. Bueno, exactamente fue puesto en público, me lo han manifestado ya varios periodistas y bueno, vamos a chequear que realmente sea cierto. Igualmente, nosotros vamos a presentar ahora, estamos hablando con el licenciado Saucedo, para presentarlo a él y a su equipo a los efectos de poder verificar toda la prueba y bueno, por ahora es lo que tenemos que decir nada más. Ahí estaba, ¿eh? Acaba de entrar, no sé, Marian, si ahí me estás escuchando, pero bueno, acaba de entrar lo primero que decía Ulises fue que Duarte no es amigo de Natacha, que él siempre lo sostuvo, que lo había visto solamente tres veces y dice que fue un partícipe necesario del crimen de su hermana, ya acusando con otras palabras a lo que escuchábamos ayer, sí, un Ulises un poco más cauteloso. Lo culpa directamente, para él es el mayor responsable, dice que siempre lo dijo. Ulises no lo conocía. Y el otro detalle que... No, él no lo conocía, acá hay otro punto importante que es que lo conoció en el cumple de Lisa. Bueno, yo hablé con Lisa, ella el jueves se va a estar haciendo presente a las 11 de la mañana en esta unidad para prestar su declaración y para brindar toda la información que ella tenga, que si bien no estuvo esa noche, al conocer a esta persona y hacer el nexo de Natacha con él, va a ser también importante todo lo que pueda aportar, más allá del momento angustiante que ella está viviendo, de estar embarazada y de que tampoco en realidad tiene nada que ver, pero un poco Ulises recién la nombraba y bueno, tiene que ver con... Y Maite, una pregunta, ¿en calidad de qué se presenta ahora Ulises ahí en la fiscalía? No, vienen a dar vista de toda la causa, a ver cómo está avanzando y a leer, porque como todo lo que se fue sabiendo fue a través de los medios, viene a dar vida del exigente como para saber de primera mano. Claro, desconfiere de todo también. Ellos desde el primer momento, tanto Ulises como su familia y en compañía de su abogado, fueron los primeros que dijeron que esto no había sido una muerte natural, que apuntan al homicidio. Y hay otro punto que lo marcaron ustedes, lo escuché en una de las telefónicas y recién hacían mención también ellos, que es el tema de agentes de la AFI presentes en la escena donde ocurre todo. Eso llamó la atención. Eso es lo que más desconfianza le genera, sienten que se pudo haber manipulado la escena, bueno, no sé si decir del crimen, porque todavía no sé si es un crimen, pero sienten que no solo se pudo haber manipulado, sino que también desconfían de que se hayan llevado información de Natacha, que el objetivo haya tenido que ver con eso, con el celular de ella, con un pendrive o con información delicada que Natacha podía llegar a tener y querían obtenerla. Sí, quizá no con la intención de que fuera este el desenlace, sino con la intención de poder, como decís vos, Maite, obtener material que Natacha tendría en forma exclusiva, que además ella públicamente ha siempre, digamos, hecho referencia, ¿no? Y era como que tenía la información. Ella salvaba, digamos. Al famoso pendrive que habría dejado en manos de un amigo, ¿no? Porque nunca mencionó al hermano, por eso ayer cuando le consultábamos Ulises decía que él no tenía conocimiento de ese pendrive. Incomprobable, digamos, cuán cierto puede ser eso que ella tuviese algo que pudiera incomodar. Me parece que lo usaba como para, bueno, molestar o jugar, entre comillas. Quizá realmente lo tenía. O capaz lo tenía de verdad. Y bueno, y eso se irá, bueno, descubriendo con el paso a paso. Me parece que esta investigación está siendo seria, está siendo... Sí, y a tomar celeridad, ¿no? Celeridad creo que también es importante. Lo que pasa es que lo que esto muestra que es algo de lo que hablamos siempre es la noche, tiene unos vericuetos difíciles, ¿no? De entrever y de mostrar y la gente que está metida en la noche sabe y hay ciertos códigos que me parece que no se rompen. Recién se preguntaba a alguien acá por qué tiene que ir Lisa o por qué decide ella ir. Me llamaba la atención, seguramente Lisa lo aclarará y no la estoy inculpando en nada. Cuando la contacto el sábado a la tarde para preguntarle, porque digamos, me entero que era amiga, me dice, yo no los conozco, no sé nada, o sea, en un primer momento no los conocía casi. ella los lleva. A mí me pasó lo mismo. A Raúl. A mí me pasó lo mismo. Y ahora va a ir, o sea, por eso digo, aclaro, seguramente nos esté mirando, no la estoy inculpando a nada. No, ayer dice que su hermana, su amiga. Está embarazada, digo, no es fácil. No, aparte nadie la está inculpando, pero hay un hecho real que cuenta Ulises, que lo contaba, bueno, lo estuvo contando en todas las entrevistas, que un 14 de febrero fueron a comer a un restaurante de la zona de La Niata. Y además hay una fotografía. Hay una fotografía. Claro, que evidentemente había un vínculo. Yo tengo un mensaje de ayer que dice que a Raúl la hija de Lisa le decía tío y a Natacha le decía tía. O sea, es un mensaje de ayer, eso. Eso habla de mucha cercanía. De mucha cercanía. Yo le pregunté, le digo, o sea, Lisa, obviamente, está en una situación, yo no la quiero culpar. Sensible, no nadie la va a culpar. Fernando Cortés está yendo a la justicia para poner a disposición a Lisa, pero también quiere, en base a lo que dijo Ulises ayer en nuestro móvil, como que siente como un cierto grado de culpabilidad. Que siente responsable quizá por haberla presentado. Y quiere saber en qué situación o con qué intención lo dice Ulises y van a ir también por ese lado. Pero lo que yo no entiendo es que el señor Duarte dice que en su declaración dice que habría sido o que fue amigo de Natacha mucho tiempo antes y que se reencontraron. Yo le pregunté. Ulises dice que eso es mentira y que solo se vieron tres veces. Yo le pregunté si es tan amigo tuyo, Lisa, lo primero que hacés es preguntarle qué pasó esa noche. Bueno, pero recordá el abogado. Pero hablé por intermedio de amigos le digo, pero Lisa, no me mientas, vos tenés una relación tan fuerte. Lo primero que hacés es preguntarle qué pasó. pero Chipola y me dice que no habló de eso, que solo habló de su amiga. El abogado de Ulises y de Natacha y de toda la familia, el doctor Chipola dijo ayer que él tenía, a ver, son amigos de Natacha y de Ulises, que no tenía conocimiento de que fueran tan cercanos. Claro. Entonces, todo se contradice. Claro, tal cual. El que sí era muy amigo de Natacha y que ha estado muy cercano a ella en el último tiempo es Luis Ventura. Vamos a escucharlo. Bueno, vos subiste la foto polémico posteo, fuiste muy criticado por subir la foto del cadáver de Natacha. Preguntarte, ¿qué te llevó a eso? ¿Tenías miedo que la vencina? ¿Fue criticado por quién y por qué? Gente en las redes sociales, el mismo Ulises. Ulises quiere que le pida disculpas. No, yo hablé con Ulises. Yo hablé. Salió en el programa, al aire. Bueno, notas. A mí me dijo, Natacha en vida, a mí me dijo, porque yo hablé con Natacha, si yo desaparegué, parezco de manera confusa, yo quiero que tires todo para afuera. Quiero decir que antes que yo subiera la foto a redes sociales, la foto a mí me llegó por red social. De esa forma, sentí que la cuidaste para que nadie limpie el cielo, no hay caminado. No, hice lo que ella pidió. Además, la foto es esclarecedora con respecto a un montón de dudas que había con relación. Decían que ella creía que estaba la persona que declara diciendo que se fue, pensando que estaba dormida. En la foto se ve que está con los ojos abiertos. Guau, eso que acabas de decir es... Un tipo que saca fotos y tenés un espejo que refleja a quien está haciendo las fotos. Fijate, entre medio de los dos dedos, un envoltorio que tiene blanco. ¿Qué es? Los zapatos muy ordenados para todo lo que después, digamos, la previa de la muerte o en la muerte. que reciba en consonancia con lo que nos dijo Chiche Gerber. Es una escena muy manipulada, ve algo armado, ve limpieza. En televisión se llama puesta en escena. Hay una puesta en escena. A ver, ojo, a lo mejor se le fue, se le fue porque se murió, hicieron la limpieza, lo hicieron después. ¿Eso crees vos? Yo no digo, no, no, no creo nada. Yo creo lo que determina la justicia. Hay que esperar diez días que le hagan los exámenes toxicológicos y de ahí va a saltar. Pero hay cuatro fiscales, es muy raro que en una causa metan cuatro fiscales. ¿Si hay cuatro fiscales? ¿Qué? Hay gente con miedo, hay gente interesada. No, si hay cuatro fiscales es una causa muy pesada. ¿Qué sentís con lo dicho de Ninsi burlándose, vos decís que va a estar en norma? Ninsi es un mamarracho, no la tengo en cuenta. Ah, te lo dijo. Bueno, Ninsi es un mamarracho, no la tengo en cuenta. Ahí se están tirando tanto Ninsi como Ventura sus diferencias, por decirlo. Sí, munición. Sí, munición gruesa. En que Ninsi se mete con que, bueno, Luis fue quien hizo pública la foto del cuerpo de Natacha, si bien ya estaba filtrada en las redes, no sé si en las redes, pero sí a través de los guayas, pero él la hizo pública. Según Ventura explica y dice que es un pedido no concreto de Natacha, pero sí como que Natacha le hizo como está todo, expone todo. Ellos venían teniendo mucha comunicación desde el año pasado por lo menos con Luis. Y bueno, y por otro lado, Mercedes que tiene declaraciones bastante a mi punto de vista un poco desafortunadas cuando una persona ya fallece, más allá de las enemistades que puedas tener o las diferencias o ellas además tenían un litigio, creo. Sí, la llevó a la justicia en Mercedes. Exactamente. Bueno, tenemos otra nota del abogado Fernando Burlando que también nos opina sobre este tema, por supuesto. Él estaba muy vinculado con el tema de Natacha Haid porque defendió en su momento a Diego La Torre y bueno, tuvo sus enfrentamientos y Natacha en su momento también había dicho que tenía un material de él que iba a mostrar entre todas las cosas que tenía para contar. Bueno, preguntarte por la causa del fallecimiento de Natacha Haid, ¿qué opinión tenés? No, una desgracia, una desgracia, una desgracia y bueno, así entendemos las verdaderas consecuencias de lo que es la droga. Un desastre. ¿Para vos hay situaciones sospechosas en torno a la muerte o en torno a la escena? una situación confusa pero me parece que no podemos ni siquiera pensar en lo que se especula, ¿no? En la situación de un homicidio realmente está muy lejana. ¿Y hacía trabajos para los servicios de inteligencia? No, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. ¿Lo ignorás? No, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. Era una, yo destaqué su inteligencia pero realmente tenía una información que reunir a una sola persona es algo muy increíble. ¿Estás dando a entender entonces que sí? No, podía tener alguien que le daba información tal vez. ¿Y cuántos los ataques de ella en contra tuya por ejemplo? A mí, a mí ni me importó. Yo defendí mucha gente que estaba en contra de los intereses de ella. Íbamos a ir a juicio oral en varias causas, entonces me parece que yo lo tomo así. O sea, a mí me atacan siempre, me identifican con la persona a la cual defiendo intereses. ¿Había gente a la que le convenía que Natalia no hable más? No, no creo. A ver, que había cola de gente que no la quería, no tengo duda. ¿Por qué? Porque lo he constatado yo personalmente, pero de ahí a una situación de violencia me parece que hay un abismo de por medio. Bueno, siempre polémico con sus declaraciones Fernando Burlando. Bueno, nada, ahora muchos de estos casos quedarán en la nada, supongo yo. Sí, tengo entendido que en el pasado estaba tratando de hacer memoria. Parte de la familia Yospe lo ha habido a buscar en su momento a Burlando por el tema, porque ahora se viene, digo, por un lado la investigación para saber qué pasó realmente con Natacha y por otro lado viene y fuerte la pelea por la tenencia de Valentino, el hijo, digamos, la familia de Yospe se activa nuevamente para ver si pueden sacar al chico del lado de Ulises, eso va a ser, por eso digo, otra guerra, porque lo que ellos dicen es que están en conocimiento de que la vida del nene Valentino no estaría haciendo la mejor al lado de Ulises y en su momento al lado de su mamá. Exactamente, ahora que lo nombras, Karina está en comunicación telefónica, Mariano Yospe, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días a todas. Muy buenos días, bueno, estás en Buenos Aires, ¿no? No, no, en este momento estoy en un lugar reunido con toda la parte letrada con la cual estamos tratando toda esta lamentable situación. Ok, ¿cuál es tu objetivo, Mariano, a partir del desenlace de Natacha en relación a tu sobrino? Bueno, yo digo para que no se tergiversen las cosas, entiendo la buena voluntad de la periodista que acaba de dar una explicación, pero bueno, por ahí a veces hay que, yo trato de que se entiendan las cosas, porque cuando se escucha una parte se desentiende la otra, ¿no? Sí. Y esto no se reaviva ahora y no hay un objetivo después de muerta la madre de mi sobrino. El objetivo estuvo plantado siempre, tampoco fue un objetivo, fue un un deseo en relación a la salud mental y a la vida de mi sobrino en toda su integridad y bueno, lo que nosotros venimos desde hace años que sería más o menos en parte la continuidad de la guarda que tenía. No sé si alguna de las periodistas que están en el estudio tienen conocimiento, valga la redundancia, conocieron a mi hermano, saben algo de mi hermano, si tienen idea de que mi hermano tenía la tenencia y la guarda. Sí, no, eso sí se supo en su momento y a partir del fallecimiento de tu hermano pasó automáticamente a Natacha. ¿Ustedes en ese momento no pudieron pelear por quedarse con la tenencia? No es correcta la información. No es correcta. Disculpame, no es correcta. también corregime. No, no, no te quiero corregir, no es correcta y entiendo que no lo sepas porque es raro, ¿está bien? No, 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 no te corregiría nunca. Porque fue confuso en ese momento decir lo que pasó. La realidad es la siguiente, quiero explicar algo que por ahí mucha gente no sabe. A ver, mi hermano tenía, vamos a llamarlo tenencia como para que se entienda, no era tenencia, era la guarda. Era la guarda. Era la guarda. Y la señora tenía las visitas, lo que comúnmente es al revés, ¿no? Por lo general es al revés. Así lo sabemos todos. Y además le debía pasar alimentos ella a mi hermano. Todo esto que estoy diciendo está en expedientes. Sí. ¿Ok? Está en la causa. No lo dice Mariano No es un invento como por ahí se dice que soy un mentiroso y que perdí la tenencia de mi hijo. Bueno, ya vamos a llegar. Así que cuando mi hermano fallece dentro de esa casa además de que éramos algunos los que estábamos alrededor de él cuidándolo porque sabíamos que la enfermedad era irreversible que se mantuvo en secreto por pedido de él había una mujer que ocupaba un rol muy importante. ¿Alguna de ustedes sabe quién era? La madre de Natacha. No, la madre. No, era la pareja de Adrián. Exactamente. Nora, porque pensé que ibas a contar perdón Mariano otro episodio que después si hay tiempo te lo quería preguntar que tiene que ver con situaciones violentas que por eso yo hace referencia a que ustedes quieren tener a Valentino cerca. a mi mamá a mi mamá a hacer referencia a mi mamá a los golpes que recibió mi mamá ¿Eso fue verdad? Eso te quería preguntar. Yo, ¿saben lo que les quiero pedir? A ver si me pueden ayudar. Era porque eso no se entendió que no, no, sino que vamos de fuera. No, 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 yo todavía ni siquiera había hablado de eso yo les preguntaba si ustedes sabían quién era la mujer porque está bueno que lo sepan que la gente sepa que ustedes lo saben. ¿sabes? Porque si no ¿sabes cuál es el problema? ¿Quién era la mujer? Contanos vos. Nora, Norita. Norita. Nora fue la madre del corazón de mi sobrino. La pareja de Adrián. Totalmente, la pareja de Adrián, la mujer de Adrián. Era la, fue... Bueno, yo recién estaba, yo recién comentaba de que la madre biológica tenía las visitas hacía referencia a que, bueno, tenía las visitas tenía que pasar alimentos y por supuesto ahí ya empieza el sufrimiento de mi sobrino porque la madre no cumplía con las visitas. No iba a buscar a mi sobrino. ¿Quién tenía que contener a mi sobrino? El padre, o sea, mi hermano, la mujer de mi hermano que es Norita que era la madre del corazón a la que se lo arrancaron literalmente del corazón después cuando pasease mi hermano. Yo, que en varios momentos mientras que pude participé y ayudé desde mi lugar mi madre que fue brutalmente golpeada conjuntamente con Norita por la fallecida y, bueno, nosotros que nos encargábamos hicimos todo lo que pudimos y una empleada doméstica que se llamaba Rosita. Sí. que también cumplió un rol muy importante. Hay un antes y un después y acá arranca el problema. Hay un antes y un después. El antes habla de un hombre que se preocupó y se ocupó de su hijo de una manera no ideal. va más allá de lo ideal. Sí. Se lo puede, lo saben los colegios, los jardines. Sí, fue un muy buen padre, fue un muy buen padre. Eso también lo sabemos. Disculpame, lo que vos acabás de decir. Sí. Sí, yo tengo conocimiento de que en su momento o sea, yo lo conocí, Adrián. Te agradezco. Recuerdo muchos datos de aquel momento cuando, antes de que se separen. Te agradezco lo que estás diciendo y te lo agradezco de corazón porque es importante de que haya gente que pueda dar veracidad de todo esto. Porque, ¿sabés cuál es el problema? Sí. Esa casa de Mariano Hacha es de mi hermano. O perdón, me equivoco. donde vivía Natalia. Es de Valentino. Sí, pero no es de mi hermano, es de Valentino. Me equivoqué, pido disculpas. Es del heredero. Hoy es de Valentino. Es de mi sobrino. Los quiero cuidar a ustedes porque ustedes me están cuidando. Por las dudas, hablemos de sin nombres. ¿Está bien? Para que ustedes no tengan problemas. Mariano, te tengo que pedir un favor, te tengo que interrumpir porque necesito hacer un corte urgente por los tiempos de la tele. Te quiero comprometer, si vos podés, para mañana, me encantaría poder tenerte en el programa en un móvil o nuevamente telefónicamente para poder ahondar más en profundo sobre esto que están viviendo ustedes como familia que es claramente de las cosas más importantes que es poder tener la tenencia o la guarda de tu sobrino como ustedes sienten que merece porque es el lugar en el que mejor va a estar. Déjame que te responda lo que vos me estás diciendo. Sí. Yo no sé a quién le estás dando más importancia y no sé por qué haces este planteo. Yo tengo mis tiempos y ustedes tienen los de ustedes. Sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Esto va a durar cuatro o cinco días más y después se termina. Después entra el problema va a seguir todo este problema que yo sé que el tío del año lo va a continuar hasta el fin del mundo. Estoy hablando del otro lado. Está bien. Ustedes denle el tiempo que consideren a lo que quieran. Yo tengo los mismos. No, yo te quiero dedicar el tiempo a vos. El programa quiere darte el espacio pero lo podríamos hacer este... Está bien. Mañana si vos estás dispuesto. Está bien, pero... Ustedes cortan estos tiempos para darle lugar a la otra parte para que siga dando estupidez. No, porque termina. No, porque termina el programa. No, no, es que termina el programa. Te he pedido mil disculpas. Me hubiese encantado tenerte más temprano. Te pido disculpas. De hecho, yo le pedí a la producción de poder tenerte incluso en un móvil o en el piso. Te pido... Está bien, te pido disculpas pero traten de llamarme antes y lo otro que te quiero decir es que cuando saquen a la otra persona traten de que cuando hable de mi hijo lo hablen con documentación porque yo no perdí nunca la tenencia con mi hijo. Está bueno. Está bien, por favor. Muchas gracias y si puedo mañana voy a estar en el piso. Dale, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos. Gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, querés renovar tu casa, querés cambiar el auto, querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero. Bueno, anda a Cabildo 2114 date todos los gustos y tenés que vender oro, balajas, antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114. Además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de tus afectos. Cabildo 2114 casi juramento 4787 4400. El precio del dólar, el oro y los brillantes están por las nubes. Aprovecha este momento para vender en Cabildo 2114. Nos vamos al parte de la bolsa. Kinder Joy, de un lado, dos crocantes bocaditos de una deliciosa crema a base de leche, cacao y avellanas. Del otro, sorpresas divertidísimas y juegos online. Kinder Joy, qué rico es crecer, mirá. Chau, chicos, diviértanse. Cuando tus hijos empiezan a manejarse solos, acompáñalos con Kinder Joy. De un lado, dos crocantes bocaditos en una crema a base de leche y cacao. Del otro, sorpresas divertidísimas y juegos online. Kinder Joy, qué rico es crecer. Bueno, llegamos al final del programa, nos tenemos que despedir. Yanira, buen día. Nos vamos a ver mañana, como todos los días, acá a las 10 y 30 de la mañana en Los Ángeles de la Mañana. Y ya que estoy de oyente, felicitarte. No es fácil llevar un programa como este. Te quiero, gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chiquita. Chiquita de la mañana, como todos los días. Hasta aquí. Encantado.